Descubiertos dos fallos de seguridad que permitirían acceder a teléfonos y ordenadores. El miércoles pasado, un investigador de seguridad de la Universidad Técnica de Graz, en Austria, localizó los errores bautizados como Meltdown y Spectre. Permitirían el robo de información sensible en numerosos ordenadores y teléfonos. Apple asegura que ya ha desarrollado contramedidas tanto contra Meltdown como contra Spectre, que incluirán al navegador Safari. Los dos fallos de seguridad podrían permitirle a piratas informáticos acceder a información de particulares por el procedimiento de enviar datos falsos a los programas.